Bueno, Nacho, ya lo conocen algunos, es docente del Politécnico, sigue interveniendo la maestría del Paco Constitucional de Egencia Estronómica y Estadística y hoy nos va a hablar sobre modelos, así que le dejo todo en sus manos. Bueno, hola, ¿cómo están? Con especialistas, ya empezamos. Espera, estaba servido, estaba servido. Bueno, primero les anticipo, yo no soy ningún especialista en inferencia vallesiana, sí soy un entusiasta. Cuando conocí quedé completamente enamorado de la inferencia vallesiana, así que la idea es contagiar un poco de eso. Probablemente se lleven muchas preguntas, quizás despierte de esto la curiosidad en ustedes, sé que la mayoría por ahí nunca trabajó o nunca exploró la filosofía vallesiana, quizás. Así que bueno, la idea es una pequeña, pequeña introducción. Esto yo lo preparé en tres partes. La primera es un poco casi filosófica, diría yo, la parte de esta charla. Vamos a discutir la motivación de la inferencia vallesiana. Después, eso naturalmente va a llevar a los principios de la inferencia vallesiana, algunos conceptos clave que quiero explicar para que vean de qué hablamos cuando hablamos de inferencia vallesiana. Y eso nos va a llevar a la tercera parte, que es por la que la mayoría están acá, sobre cómo ajustar esos modelos vallesianos en R usando R-STAN. No se asusten por el número de diapositivas, eso es solo la primera parte. Nos va, vamos a ir charlando, digamos, la idea es que puedan hacer preguntas. Para la mayoría les aseguro que no voy a tener una respuesta, pero les prometo buscarla si no la sé. Entonces, como les decía, un poco la introducción y la motivación. Pasamos a los conceptos que son necesarios para entender la inferencia vallesiana. Los algoritmos que son los que posibilitaron que se lleve a cabo en los últimos años esta explosión, el boom de lo vallesiano que teóricamente tiene muchos años, pero que en la práctica no tiene tanto tiempo. Que son los algoritmos de cadena de Marcon-Montecarlo. Y después pasamos a STAN y a las implementaciones de los algoritmos, si están de acuerdo. Y si no, lo lamento porque está preparado así. ¿Hay alguien acá que se defina como vallesiano? Bien. Uno. Guau. Ahí va. ¿Quiénes saben lo que es la inferencia vallesiana? Perfecto. Vale, vale, Wikipedia. Bien. ¿Quiénes alguna vez ajustaron un modelo vallesiano? Yo como para tener una idea de dónde estamos parados bien. Perfecto. ¿Y quiénes tienen idea de la filosofía que está atrás de la inferencia vallesiana y de la peleita con Fischer y compañía, con los frecuentistas? Ah, no. Los mismos de siempre. Perfecto. Entonces, esta primera parte quizá les resulte, probablemente algo nuevo encuentren y si no quizá refresquen algo que alguna vez leyeron. Arrancamos. Pero vamos a arrancar con un experimento mental o un juego mental que va a tratar de justificar por qué el uso de la probabilidad como lo usa la inferencia vallesiana es adecuado. Entonces, supongamos que yo traiga una tarjeta acá que dice, págese al portador de esta tarjeta 100 pesos si en esta sala hay alguien que se llama Wenceslao. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto ustedes estarían dispuestos a pagar por esa tarjeta? Entendiendo que tengo una sola y que la vamos a subastar. El que me ofrezca el mejor precio, yo le doy esa tarjeta. Y después voy a traer otra tarjeta que dice, págese al portador de esta tarjeta 100 pesos si en esta sala no hay nadie que se llame Wenceslao. Bueno, ¿cuánto estarían dispuestos a pagar como máximo por cada una de estas tarjetas? Y noten también que el precio máximo que ustedes están dispuestos a pagar es también el mínimo precio por el que la venderían si la tuvieran ustedes. O sea, si ustedes tuvieran esa tarjetita, ¿por cuánta plata o cuánta plata aceptarían para desprenderse? Bueno, piensen, ya pensaron, me imagino que no pagarían mucho por la primera tarjeta. No pagarían por una tarjeta que les va a dar 100 pesos si acá hay alguien que se llame Wenceslao porque ustedes consideran que las chances de perder son altas. Pero bueno, tenemos que tratar de no hablar de chances y ahora vamos a ver por qué. Ahora tengo otra tarjeta que dice, págese al portador de esta tarjeta 100 pesos si en esta sala hay alguien que se llama Pablo. Bueno, y ahí como que algunos tendrán certeza, otros no estarán tan seguros, pero me animo a decir que ustedes tienen un poco más de ganas de pagar que por la de Wenceslao. Y demás está decir que todos vamos a pagar un valor que es p por 100 pesos, donde ese p va a estar entre 0 y 1. O sea, si alguno de ustedes está pensando en pagar 120 pesos por alguna de estas tarjetas, ya les anticipo que está actuando de una forma totalmente irracional. Y tengo una más, si esta charla es buena, le pagamos al portador de la tarjeta 100 pesos, al que compre la tarjeta en la subasta. Si la charla es mala, le pagamos al portador 100 pesos. Yo supongo que ustedes van a pagar p por una de esas tarjetas o estarían dispuestos a pagar p por una de esas tarjetas y q por la otra, donde q es 1 menos p. Si no, por ejemplo, imagínense que ustedes pagan 60 pesos por cada una. O sea, mi p para una sería 0,6, para la otra también sería 0,6, como que cuando lo pienso detalladamente, pierdo 20 si la charla es buena y pierdo 20 si la charla es mala. Definitivamente salgo perdiendo. Entonces la idea es que nosotros decidimos cuánto apostar en función de nuestra medida de creencia en que va a ocurrir un determinado evento o de plausible que consideremos que va a ser ese evento. Decidimos apostar p por 100 pesos en favor de cierto evento porque nosotros creemos que ese evento tiene un grado de plausibilidad p. Y ya anticipamos dos cositas de ese p, que va a tener que estar entre 0 y 1, que dos eventos que son mutuamente excluyentes tienen que sumar uno. Entonces viene lo que se llama el argumento del Dutchbook o de la succión financiera en español, que sin duda Dutchbook me parece muchísimo mejor. Y es que si nosotros queremos cuantificar nuestro grado de creencia en algún evento y tomar decisiones correctas, lo mejor que tenemos para usar, la mejor herramienta para usar, son las probabilidades. Si no somos susceptibles en caer en un Dutchbook. Un Dutchbook es como que nos estafan, básicamente. Si nosotros no manejamos nuestras creencias usando probabilidades y actualizando esas creencias con las leyes de la probabilidad, somos susceptibles de caer en un Dutchbook o no actuamos racionalmente. ¿Y por qué hice toda esta introducción? Porque en el mundo vallesiano las probabilidades se interpretan como nuestro estado de conocimiento del mundo. Van a leer en algún lado que es una visión subjetiva de la probabilidad. A mí más que subjetiva, después de haber leído algunos textos, me parece que es más adecuado llamarla una visión epistémica de la probabilidad. Epistémica en el sentido de que representa lo que nosotros sabemos. Y como ustedes decían, algunos ya sabían que había alguien que se llamaba Pablo, otros no sabían y cuantificaban ese evento con distintas grados de creencia, distintas probabilidades. Aparte del argumento del Dutchbook, que tiene un montón para leer en internet, está una versión mucho más formal, que es el teorema de Cox, que dice que si partimos de ciertos axiomas, para tomar decisiones correctas, para tomar las mejores decisiones que podamos, tenemos que representar nuestras creencias con probabilidades. ¿Estamos hasta acá? Perfecto. Y bueno, ahí aparece ya la regla de, y yo le voy a decir Bayes, porque si no, no voy a poder seguir esta charla, con su teorema de la probabilidad inversa, que todos hemos escuchado alguna vez, de una forma que para mí no es la mejor forma de conocer ese teorema, que lo publicó Richard Price después de la muerte de... No, era la de cambio climático. Totalmente. Lo publicó Richard Price después de que muriera Bayes, y sin embargo, el que desarrolló lo que hoy conocemos como inferencia bayesiana fue Pierre Simón de Laplace, que llegó al mismo resultado que Bayes, sin hablar con Bayes, digamos, publicó lo mismo, el teorema de la probabilidad inversa, y después publicó el Esai Philosophie sur la Probabilité, donde desarrolla una estructura de probabilidad similar o tal cual a la que hoy conocemos como inferencia bayesiana. Y dijo que la teoría de las probabilidades no es más que el sentido común, nuestro razonamiento día a día, llevado al cálculo. Se sigue entonces que si nosotros decimos que tenemos que representar nuestras creencias con probabilidades, que tenemos que seguir las leyes de la probabilidad, y las leyes de la probabilidad tenemos la regla de la suma y la regla del producto, de la cual se deriva naturalmente la regla de Bayes o el teorema de Bayes. Entonces, siguiendo en ese contexto, llegamos a que se puede probar que la mejor forma de actualizar nuestro grado de creencia sobre alguna hipótesis es usando esta reglita. Nuestra probabilidad o nuestro grado de creencia en un evento después o dado que observamos cierta evidencia es igual a la probabilidad antes de observar la evidencia multiplicada por qué tan coherente es esa evidencia con mi teoría, o con la hipótesis, o con el evento que yo estoy analizando, dividido la probabilidad de ese evento. Resumen de todo esto que dije al principio, la mejor herramienta que tenemos para cuantificar la incertidumbre son las probabilidades y la mejor forma, mejor en el sentido matemático, la mejor forma de operar con la incertidumbre es a través de las leyes de la probabilidad. Primera idea clave que yo quisiera que se lleven de esta charlita. ¿Qué pasa con la probabilidad en el mundo bayesiano? Entonces, ya estamos entrando en definir los conceptos que son importantes para hacer inferencia bayesiana. ¿Y por qué no digo bayesiana? Y sí, yo me estoy haciendo la misma pregunta, pero bueno, algunas palabras quedan bien y otras no quedan bien. Les conté, o les traté de transmitir, que es razonable que usemos las probabilidades para modelizar la incertidumbre. Eso es lo que pasa en el mundo bayesiano. Las probabilidades y la interpretación de un experimento que se repite infinitas veces no va más. No va más. Y hay una historia de dos personas que están charlando y una dice, pero bueno, este dado evidentemente va a tener una frecuencia que se va a estabilizar con el tiempo. Pero ese dado es de vidrio, digamos. Si lo tiramos un montón de veces, se va a ir cachando, se va a ir gastando, va a ir cambiando. Bueno, le dice el otro, el mismo que defendía esto de la frecuencia que se estabilizaba. Pero yo en mi cabeza puedo imaginarme que este dado lo arrojamos infinitas veces y que cuál va a ser el resultado que va a caer. Y el otro le dice, efectivamente, tenés toda la razón. Está en tu mente ese experimento, esa repetición infinita de un experimento. Entonces, no deja de ser algo epistémico, algo de lo que vos sos capaz de imaginar o de conocer sobre cierto fenómeno o evento. Las probabilidades, entonces, representan nuestro conocimiento del mundo. Y ya viene lo que vamos a hacer en un ratito. Los parámetros con los que vamos a trabajar, que vamos a tratar de inferir, tienen distribuciones de probabilidad. Segunda idea clave, les diría. Los parámetros tienen distribuciones de probabilidad y no vamos a inferir el valor del parámetro, porque no hay un valor para el parámetro. Hay una certidumbre que nosotros le podemos asignar ese parámetro. Y, compitiendo con los primos frecuentistas, los datos son fijos. Los datos son los que yo tengo para hacer la inferencia. ¿Está bien? No es que me tengo que imaginar cómo serían esos datos infinitamente si una de las hipótesis fuera cierta. No quiero hablar, no quiso sacarle mano a nadie, pero es algo que no pasa en el mundo bayesiano. Y la inferencia bayesiana se basa en la regla de Bayes, o teorema de Bayes. Y acá voy a hacer un disclaimer, que es que voy a usar los nombres en inglés porque me gusta mucho más como suena. ¿Qué nos dice? Exactamente. Verosimilituya es una palabra... No me gusta, no me gusta. ¿Qué nos dice la regla de Bayes? Y no en el sentido de la probabilidad de A dado B, igual la probabilidad de B dado A, dividido, no, esa... Está bien, todo lo vemos así, sirve para resolver algunos problemitas del libro, pero para hacer inferencia tenemos que verlo así. La probabilidad de un parámetro después de observar los datos es igual a la probabilidad que tienen los datos para los valores del parámetro, esos datos para el valor del parámetro, multiplicado por la probabilidad que le asignamos a priori a ese parámetro, que vamos a llamar priori a la distribución, la verosimilitud marginal de los datos, que sería básicamente lo que se conoce como evidencia o directamente la probabilidad de los datos integrando para todos los parámetros. ¿Está bien? Los parámetros están en unas dimensiones y en la otra dimensión tenemos los datos. Entonces, integramos para todos los valores de el likelihood y caemos en el posterior, que es lo que a nosotros más nos va a interesar en el mundo de la inferencia bayesiana. Si no me siguieron, ahora viene un ejemplito conceptual. Pero resulta que esto que está acá abajo, SP, la probabilidad de los datos, es el chico malo de toda esta historia. Es el enemigo de la inferencia bayesiana. ¿Por qué? Bueno, porque es una integral sobre los valores del parámetro para todos los posibles valores del parámetro. Y ustedes imagínense que si tenemos un parámetro la cosa es más o menos imaginable, pero después esta integral va a tener tantas dimensiones como parámetros tengamos y entonces va a ser una integral bastante complicada de resolver. Por suerte es una constante. Lo único que asegura es que esto que está acá arriba integre a 1 para cumplir todos los axiomas de la probabilidad que nos enseñan en la primera clase de probabilidades. ¿Estamos? Entonces, como solamente es una constante de integración, tenemos suerte y no vamos a necesitar calcularla. No vamos a necesitar resolver esa integral de 10 o 20 dimensiones en función del número de parámetros que tenga nuestro modelo. En forma simple, lo que decimos y que lo van a escuchar muchos si se empiezan a meter por acá es que la probabilidad posteriori es proporcional a la probabilidad a priori de un parámetro por la verosimilitud de los datos dado el parámetro. O el posterior es proporcional a la likelihood por el prior. Ya vamos a llegar al ejemplito. Pregunta. Cuando existe la probabilidad de los datos que es una constante es por lo que quita entre los datos. Exactamente. Son los datos que tengo en el momento de hacer la inferencia. Bueno, entonces un modelo vallesiano para inferencia consiste en, mirando esto, varias cositas. Parámetros. Acá siempre hacemos inferencia en el mundo vallesiano. Tenemos parámetros que no conocemos y nunca vamos a llegar a conocer. Pero sí podemos ir reduciendo nuestra incertidumbre respecto a ese parámetro. Tenemos un prior que es cómo de posible nosotros consideramos que es cada valor del parámetro de entrada antes de hacer cualquier cosa. Tenemos el likelihood que es una historia sobre cómo se generan los datos y que está parametrizada según esos parámetros. Entonces, es el número de formas en que cada combinación de parámetros puede producir una observación como las que obtuve. Y el posterior, que es cómo actualizamos lo que nosotros sabemos sobre los parámetros después de observar los datos. Y viendo esto, tenemos dos elecciones que tenemos que hacer cuando vamos a hacer inferencia vallesiana. Primero, un prior, qué credibilidad inicial tienen los parámetros antes de hacer cualquier cosa. Y lo dije al revés. Qué credibilidad tiene cada parámetro al revés. Y una idea, una historia sobre cómo se generan los datos. Cómo esos parámetros están relacionados con los datos que yo observé. Ejemplo. Supongamos que ustedes quieren evaluar mi capacidad para explicar lo que es la inferencia vallesiana. Entonces, algunos llegar acá diciendo la verdad que este loco no sé qué, pero ahí pusieron que trabaja de data scientist, que da clase, bueno, no sé. Tendrá una creencia sobre mi capacidad, por ejemplo, pongámosle de 0 a 10, sobre qué tan bueno puedo ser yo explicando inferencia vallesiana. Eso es su prior, su conocimiento a priori. Después, tenemos la evidencia, tenemos esta charla que yo estoy dando, que ustedes van a pensar qué tan posible es que yo esté dando una charla como esta, si yo fuera muy malo, si yo fuera regular, o si fuera muy bueno. Esto entonces. Ustedes tienen una idea de mi habilidad, llamémosle parámetro teta, para explicar inferencia vallesiana, que bueno, sí, la verdad que el loco más o menos, un 7 podría estar, por lo que lo conozco, buen pibe, pero después vengo yo, parado acá, y doy una charla polémica, en el sentido que no me termina de convencer lo que me está diciendo. Entonces, la charla que yo di, si yo estoy dando una charla polémica, ¿sería coherente con un nivel de excelencia mío para dar la charla? Y definitivamente no parece apoyar mucho un valor de 10 para mi capacidad, la charla que yo estoy dando. De cero tampoco, pobre el loco, por lo menos vino. Pero está tirando, digamos, que lo más probable es que yo esté dando una charla así si tengo un valor de 4 en mi capacidad para explicar inferencia vallesiana. ¿Y qué hacemos? Directamente aplicamos la regla de Valles, multiplicamos esto y esto y después podemos integrar si queremos que nos dé a 1 y ustedes concluyen que medio pelo. Uno vino a dar una charla, es un 5, ni tan bien, ni tan mal. Algo me llevo, si vuelve a dar una charla no vengo. entonces combinamos información a priori con la evidencia para llegar a una conclusión. ¿Estamos acá? También pueden pasar que ustedes dieron luz y entraron. básicamente no tienen ninguna expectativa, seguramente no vaya a ser un 10 porque todas las veces que se pusieron a ver un video de alguien que explicaba inferencia vallesiana se perdieron. Seguramente no vaya a ser un 0 porque, bueno, no puede ser tan caraduro el chabón de venir a dar acá una clase si no tiene ni idea, pero la verdad que podemos esperar cualquier cosa. Si me conocen probablemente también puedan decir que podemos esperar cualquier cosa. Pero resulta que yo doy una charla que es muy coherente con un nivel aceptable o bueno de de mi habilidad para explicar. Y en este caso la actualización pasa a ser casi directa. Digamos, si yo no tengo ninguna expectativa o no tengo una creencia a priori inclinada hacia ningún valor, todo lo que ustedes van a concluir al final de esta charla es lo que vieron acá. No tienen mucha información previa para actualizar su grado de creencia en mi habilidad para explicar inferencia vallesiana. observaciones. Si el prior o el likelihood en algún punto valen cero como yo les decía acá o acá o acá sobre todo en el prior si en algún momento vale cero nunca va a salir de ese cero. Si nosotros creemos que algo no puede tomar un valor nuestro modelo nos va a hacer caso. El modelo no razona por sí mismo es un mecanismo de razonamiento es un mecanismo de inferencia pero si nosotros decimos que algo no puede valer eso no va a valer eso. Y es básicamente una persona que está negada. Digamos no te puedo convencer porque no estás dispuesto a aceptarlo que va a tomar ese valor o que va a pasar tal cosa. Existe algo que se llama la regla de Cromwell Cromwell el de Inglaterra el de la revolución industrial que dijo acepten pase lo que pase que pueden estar equivocados. Entonces nunca le damos cero a nada. Si el prior es muy angosto un terco básicamente si yo digo el parámetro va a estar entre estos dos valores y concentro toda la densidad de probabilidad ahí por mucha evidencia que yo le traiga me va a costar bastante sacarlo de ahí. Digamos si esto estuviese muy empinado ustedes me conocen y dicen no es un tipazo vamos a estar acá en un 7, 8 clavaditos y por muy mala que sea la charla digamos ustedes van a decir no, no pero fíjate que no es buen tipo es un terco digamos quizás en este caso no aplica tanto pero en la vida cotidiana así fíjense que entonces es muy natural relacionarlo con nuestra forma de razonar a este paradigma y el prior es un perjuicio prejuicio perdón prejuicio no, no, no definitivamente no tal cual y si el likely es muy angosto sea así solamente hay un valor de parámetro que a mí me permite ver datos como los que yo estoy viendo entonces va a abrumar completamente a la creencia que yo tenía y el posterior va a terminar donde estaba donde le dice el likelihood y acá un chistecito que dice que un valleseano es alguien que vagamente está esperando un caballo y ve de un vistazo a un burro confirma que vio una mula en el sentido de que termina resultando que el posterior es un compromiso entre el prior y el likelihood todo esto se resume se resume en que la inferencia valleseana es la realocación de la credibilidad de un conjunto de parámetros de un modelo una vez observados los datos y ahora vienen los clásicos y nos dicen ¿por qué la estadística valleseana es subjetiva? porque hay que elegir un prior y la pregunta es tanto más subjetivo que la elección de cualquier modelo que hacemos en estadística todos los modelos parten de algún supuesto y hay algo que nunca ponemos cuando ponemos la probabilidad condicionada es dado el modelo dado mi creencia dado mi formación dado un montón de cosas que no se anotan entonces siempre tenemos algunos supuestos y no es que el prior es algo oscuro que nadie va a saber si vos vas a hacer un modelo valleseana o lo vas a publicar tenés que decir cuál fue tu prior de forma tal que venga otro investigador y pueda criticar esa elección poner la prueba validar sus datos con tu modelo podemos comparar modelos que parten de diferentes prior y entonces todo eso se vuelve una rama de la estadística valleseana que es cómo elegimos el prior porque bueno puede ser un estudio previo pero en realidad el prior también sirve para regularizar por ejemplo cuando hacemos regresión podemos regularizar haciendo un prior como hacer L2 o lazo en función del prior que le pongamos a los parámetros después lo podemos echar a eso y no me voy a meter en ese tema hay un montón de bibliografía y lo interesante es que diferentes prior si empezamos a llenarnos de datos esos prior convergen en algún momento a la misma digamos porque el prior va quedando olvidado en la medida que traemos más y más datos entonces en algún momento es subjetivo sé es subjetivo pero hasta ahí digamos una creencia otra creencia sí digamos si no estamos vos pensás que tal persona es un tonto para mí no lo es tanto pero el tipo dale que te dale que vive verificando que es un tonto probablemente los dos terminemos concluyendo que efectivamente es un tonto y lo llevo mucho a la psicología digamos a la relación de las personas pero son los ejemplos que más fácil se me ocurren la crítica los puntos interesantes que podemos incorporar conocimiento previo y que siempre el posterior de un modelo se convierte en el prior para un nuevo modelo pasamos de no saber nada posiblemente sabemos algo después podemos hay como un aprendizaje secuencial en esto más datos más actualización de la información le puedo dar todos los datos de uno puedo ir trayendo los datos uno tras otro que siempre voy a llegar al mismo resultado podemos cuantificar la incertidumbre en las predicciones a las que nosotros llegamos es como algo bastante interesante poder decir epa esto es tengo cierta confianza y no es la palabra adecuada tengo cierta le asocio cierta credibilidad o tengo tanta incertidumbre la diferencia valleciana arroja resultados o respuestas a las preguntas que hacen los investigadores los investigadores se preguntan qué tan probable es una hipótesis dado los datos observados y si ustedes se ponen a pensar la estadística clásica ortodoxa o frecuentista no sé si responde esa pregunta exactamente y la otra es que esta polémica de qué corno significa un p-value del 0,05 o un intervalo de confianza del 95% insisto acá la mayoría tienen un colmogorota son estadísticos de sangre pero para los que vienen de afuera no es tan sencillo entenderlo en diferencia valleciana es directo cuando yo digo un intervalo del 95% significa que en ese intervalo hay una probabilidad del 95% de encontrar el parámetro y solo utiliza datos observados no hay infinitas repeticiones no hay datos que serían esos datos si fuese válida tal hipótesis son los datos que tengo y veo qué tan ciertos son o qué tan razonables son según mi hipótesis por eso esta frase me parece muy acorde que es que dentro de cada no valleciano hay un valleciano luchando por salir sobre la interpretación de los p-values salió ahora en mayo en Nature una nota sobre que en 800 artículos que analizaron el 50% de los p-values estaban mal interpretados bien datos de color ¿cómo se hace inferencia valleciana? lápiz y papel agarramos digamos planteamos el prior planteamos el modelo para los datos integramos hacemos todas las cuentitas y llegamos a una expresión cerrada para el posterior hermoso de examen de prueba 1 de coloquio te diría de probabilidades 1 aproximación grid digamos discretizo mi valor de parámetro para los distintos valores que puede tomar los tomo de a pequeños intervalitos y calculo para cada uno de esos valores según mi modelo de verosimilitud la probabilidad de los datos que yo observé no en algún momento deja de ser útil y la simulación que es por lo que todos estamos acá de nuevo el problema es el denominador ese maldito de la regla de Bayes es que es un integral que a veces no tiene forma cerrada y a veces directamente es imposible de resolver porque estamos en un espacio de muchas dimensiones de infinitas potencialmente infinitas dimensiones en lo que es no paramétrico bueno y las aproximaciones grid tampoco porque en definitiva tenemos un espacio de parámetros de dos dimensiones tenemos que discretizar un plano digamos tomar puntos en una grilla para evaluar la función también se vuelve impracticable intratable o intractable como lo van a leer en muchos lugares y entonces vino a nuestro encuentro John von Neumann Nicolás Metropolis y Stanislav Ulam en honor a quien lleva el nombre de nuestro software que ¿saben lo que tenían los tres en común? antes de la ruleta el proyecto Manhattan los tres trabajaron en el proyecto Manhattan se mandaban cartitas digamos donde la primera idea alguien dijo che tendrías que llevar a tu hijo a jugar a Monte Carlo va por ese lado la historia está en internet búsquenla está bien pero el método de Monte Carlo es de estos tres Monte Carlo en honor a Monte Carlo en el Principado de Mónaco famoso por su casino bueno y Metropolis y Ulam publican perdón Metropolis publica un paper sobre el algoritmo de Monte Carlo y en ese paper en realidad también había hablando un poco quizás de ciencia con perspectiva de género había una mujer Arianna Rosenbluth que de paso tampoco era Rosenbluth era sino su apellido de Casada que también participó en ese paper pero que quedó Metropolis y los métodos de Markov Chain Monte Carlo entonces permiten que nosotros lleguemos a una expresión para el posterior sin calcular la integral que tenemos en el denominador rápidamente les quiero contar el algoritmo de Metropolis Hasting que es el que usa JAX por ejemplo Bugs que es uno de los que corría en Windows con hermosa interfaz gráfica como para que después podamos charlar en 5 segundos lo que es Hamiltonian Monte Carlo pero eso es eso es falopa eso es místico bueno estamos en algún lado de una distribución que no conocemos esa gris es el posterior que nosotros no conocemos que fantástico yo estoy en lo puro entonces tiramos a algún lugar del espacio de parámen eso que yo dibujé en una dimensión puede ser en 2, 3, 4, 5, 6 dimensiones tiramos en algún lugar y empezamos ahí y decimos vamos a proponer una distribución posible centrada en mi posición por ejemplo con un desviado tanto saco de una normal unidimensional multivariada y digo voy a ir para allá propongo un salto según una distribución o sea según un sampleo de esta normal y caigo acá ¿y qué hago? usted acuérdense que nosotros es súper loco porque no sabemos la forma de esta integral pero podemos calcular un valor proporcional a esa curva en algún determinado en algún determinado punto porque acuérdense que el prior era perdón el posterior era proporcional al likelihood por el prior eso sí podemos calcular en un punto entonces ¿qué hacemos? calculamos ese valor proporcional y saltamos pasamos de este estado a este con si el estado que calculamos tiene mayor probabilidad que donde estábamos vamos de cabeza si si no saltamos con probabilidad la que está en el propuesto dividido o sea esto dividido esto sacamos un ensayito de Bernoulli que todos siempre llevamos preparados en el bolsillo un ensayito de Bernoulli con esa probabilidad si nos da un éxito saltamos y después repetir fíjense que esto es súper simple la idea y converge loco vos podés creer que converge tiene asegurada la convergencia para condiciones muy generales sin ningún problema en el infinito no en estadística 30 ya es infinito pero acá necesitamos bastante más bastante más y para que esto sea en un tiempo razonable esa distribución con la que yo salto la tengo que ajustar no puedo usar la misma para cualquier modelo ¿me explico? porque si por ahí yo la hago muy angostita me quedo saltando de un lugar a otro pero el espacio que tengo que explorar es muy grande o si es muy larga me pierdo como que pierdo resolución sería algún piquito muy finito me lo pasó como un campeón porque nunca voy a volver a caer ahí bueno puede ser ineficiente hay una variante que es el algoritmo de Gibbs que vas ampliando en una dirección después en la otra estoy hablando cuando tengo muchas más de una de dos dimensiones mucho más para ver con que se queden con la idea de metrópolis suficiente y Hamilton y a Montecarlo es realmente donde la magia comienza ¿por qué? porque agarramos el posterior esa que nosotros no conocemos pero lo agarramos le hacemos log negativo o sea le damos vuelta eso que básicamente sería un dar la vuelta entonces lo imaginamos como una superficie curvada hacia abajo y nos imaginamos que donde estamos le damos un impulso a una bolita entonces esa bolita se va pero en el sentido físico mecánico digamos si no quiero acá no quiero meter la pata porque hay varios físicos pero sí ya está linchada ya está linchada que produce el segundo son los mismos son los mismos bueno entonces le damos un impulso dejamos que esa bolita se mueva y donde esa bolita termina damos el próximo salto con una probabilidad determinada es buenísimo pero hay que resolver unas ecuaciones diferenciales en derivadas parciales proponer el hamiltoniano cosas de las que muchos nunca escuchamos hablar y es mucho más eficiente que metrópolis y sí con toda esta magia en el medio obvio pero bueno no free lunch no free lunch es un teorema de aprendizaje automático el teorema del no free lunch que básicamente dice que nada es gratis lo que gano por un lado lo pierdo por otro mucho más eficiente mucho más difícil de implementar metrópolis hasting lo pueden hacer ustedes digamos es un ejercicio didáctico muy interesante programarlo de hamiltoniano monte carlo si alguno lo programa me cuenta o sacamos una versión de stan rosarina rosary gastan también tenemos inferencia variacional o el algoritmo de expectation propagation buena suerte con eso hay mucho material en internet pero por suerte no lo tenemos que programar nosotros porque existe pi mc pi monte carlo julia edward o stan y acá estamos con stan la inferencia de valenciana exacta entonces es muy difícil pero tenemos los métodos de markov chain monte carlo stan es un lenguaje de programación probabilístico imperativo está desarrollado en c++ por eso hay que ponerle punto y coma al final de todo lo que escribamos entre otras cosas programación probabilística significa que el lenguaje de programación sabe cómo manipular distribuciones de probabilidad esto está sacado tal cual del manual de stan suele funcionar y si no funciona te dice por qué no funciona para que lo puedas arreglar los tiempos de cálculo son razonables podés tenés soporte multinúcleo y es desarrollo open source hay el link rstan es la interfaz para que podamos usar stan desde r y no tengamos que arremangarnos y meternos código en c++ podemos bueno es lo que dije incluye una clase stan fit que nos permite operar con los modelos podemos hacer un summary a un objeto de esa clase y tenemos un montón de información útil ahí está lo que vamos a hacer entonces es escribir program en stan usar la función stan model para que eso se convierta en un program un archivito ejecutable a que nosotros le podemos pasar datos para que nos saque información vamos a sacar muestras entonces del posterior con un método de monte carlo si sacamos mil dos mil cinco mil muestras vamos a poder representar esa distribución a posteriori procesamos ese objeto y hacemos todo el análisis publicamos algún paper escribimos la tesis doctoral a la estructura de un modelo en stan tiene seis bloques que no son todos necesarios un bloque de datos un bloque de datos ahora viene la parte realmente jugosa hasta ahora fue lo que yo más o menos entiendo que es la inferencia valleciana espero que se hayan quedado con alguna idea o por lo menos quizá les facilite a los que nunca leyeron una primera lectura espero que sea así datos transformados parámetros parámetros transformados el modelo y cantidades generadas los tres ejemplos los tres modelos que vamos a trabajar con STAM si nos da el tiempo explora un poco la funcionalidad de cada uno de esos bloques y como se usan sobre la filosofía valleciana pueden leer algo de eso libros generales sobre estadística valleciana la biblia de Andrew Gelman pero hay cosas más amigables sobre todo el tercer libro es una maravilla Statistical Rethinking te cambia la vida ese libro está súper bien escrito lo escribe un antropólogo y es toda la estadística pero desde un punto de vista valleciano escrito con mucha prosa es maravilloso súper recomendable sobre STAM y el manual de STAM ¿preguntas? vamos bueno ahora sí es momento de sacar la computadora la realidad es que nos está faltando un ejemplito elemental hecho a mano pero está en cualquier libro el ejemplo de la binomial un libro que no puse es el de Krushke el libro de los perritos Krushke Doing Base and Data Analysis buenísimo también que va trabajando el ejemplito en forma exacta aproximación grid y Monte Carlo esas son las librerías que vamos a necesitar bueno esto ya lo mandé yo mandé el grueso del código hay algunas cositas que no las puse para que tuvieran que venir no y porque para justificar que vinieran de hecho porque son líneas digamos para ver los resultados ¿estamos? ¿podemos arrancar? ¿pudieron entrar en R? vamos primer ejemplo el que está en cualquier libro se hacen dos encuestas a N personas la primera a 20 personas la segunda a 100 a la primera responden afirmativamente 4 personas a la segunda responden afirmativamente 70 personas ahora los voy a examinar ¿cuál es el modelo que nos puede nos representa este experimento de generación de datos esto es una binomial ¿está bien? o son dos binomiales por lo menos los datos también eso está copiado para que lo puedan sacar directamente del del HTML que les pasé estamos sencillito por ahora bueno stand primero vamos a guardar en una variable una cadena de texto opción 1 opción 2 en un archivito aparte como si fuese un script escribo el código S lo que está entre las comillas y lo guarde en un archivito punto stand entonces lo primero que los bloques los seis bloques esos que yo les presenté tienen que estar en ese orden pero no hace falta que estén todos entonces vamos a definir fíjense una variable de tipo entero bueno para los que son familiares con C o C++ esto es una variable de tipo entero que tenga como límite inferior eso en principio no hace falta poner ni el lower ni el upper bound a ninguna variable pero agiliza por ahí el cálculo una variable de tipo n y otra variable n que va a tener n elementos o sea esto significa voy a tener un n1 y un n2 para la primera encuesta n1 para la segunda encuesta n2 y y1 y2 cuántas personas respondieron afirmativamente para cada encuesta número de éxito sobre número total de ensayos estamos acá datos fíjense algo importantísimo el punto y coma el final de cada línea eso lo que alguna vez programaron en C lo han sufrido menos mal no si no la inferencia bayesiana totalmente esto es sí un parámetro solamente que se va a llamar teta la p la proporción oculta suponemos que las dos encuestas están hechas la misma población que ese p no cambia de encuesta encuesta ese teta es lo que queremos estimar la probabilidad o el parámetro que nos dice que va a votar la gente fíjense que le pusimos un límite inferior de cero un límite superior de uno datos parámetros modelo el modelo va a ser lo que me relaciona los datos con los parámetros lo primero que defino es un prior todos los parámetros tienen que tener todos los parámetros tienen que tener su prior en este caso una distribución beta porque la beta tiene su encanto sobre todo cuando trabajamos con la binomial dos dos que en realidad es una uniforme pero bueno un detalle le podrían poner lo que ustedes quieran que esté acotado entre cero y uno que es otra de las características de la distribución beta y entonces que ponemos el parámetro virgulilla viborita gusanito cosito beta y acá tengo que buscar en el manual de están los nombres de las distribuciones porque no son exactamente los mismos que en R en este caso beta beta binomial normal en general es bastante amable en ese sentido y vamos a decir que la variable de i cada uno de los i tiene una distribución binomial de parámetros n y teta ¿si? y uno tiene una distribución binomial n1 teta fíjense que inteligente están ya sabe que estos son vectores y esto es el mismo para todas les estoy explicando digamos el código que ustedes ya lo tienen escrito podrían copiar esto y ejecutarlo ¿si? y pasamos entonces bueno no olvidar al final de línea y si en acá en el modelo están usando alguna eh alguna variable alguna entidad que no hayan declarado arriba que no aparezca mencionada ni en los datos ni en los parámetros vamos a tener problemas bueno lo compilamos primero es lo que más tarda puede tardar un par de minutos en modelo 1 vamos a guardar un stand model donde el código está en la variable model1 stand vamos a ejecutar entonces esa línea y va a crear un objeto la variable model1 que ya tiene su encanto ya tiene su poder lo otro era una cadena de texto y vamos a preparar los datos a stand hay que pasarle los datos en forma de lista si entonces los que yo definí antes fíjense quienes van a ser los datos que le tengo que pasar están y le tengo que pasar n minúscula n mayúscula e y se los tengo que pasar n e y son los que estaban al principio n es la cantidad lo saco directamente con un length me imagino que deben estar todos compilando ni compilando más o menos ¿lo tenemos el modelito? compiló pasamos la lista y le pasamos el modelo le decimos bueno ajusta el modelo 1 que acabamos de compilar a los datos que te estamos pasando en forma de lista tres cadenas mil iteraciones cien iteraciones de warm up ¿qué significa esto? algoritmo de Monte Carlo el que sea puede empezar en cualquier lugar ¿se acuerdan? empezamos en un lugar y vamos para otro lado puede ser que arranquemos en cualquier lado y que hasta que más o menos nos ubiquemos en el espacio que es la verdadera distribución que estamos tratando de obtener nos lleve un par de muestras esas son las de warm up una entradita en calor consideramos que a partir de los cien ya más o menos se estabilizó y está recorriendo la región que tiene que recorrer tres cadenas es una cuestión de que lo vamos a usar para diagnosticar fallas en nuestro algoritmo y mil iteraciones porque mil pero la verdad que esta parte es muy rápida puede ser mil dos mil cinco mil diez mil en algún momento ya va a ser indistinto pero pueden usar lo que ustedes quieran y llegamos a nos va a tirar todos estos mensajes la verdad que los warnings no los vamos a explorar porque las cosas dan más o menos bien nos va avisando de las tres cadenas en un tiempo completamente despreciable fíjense está bien así que pudimos hacer el sampling bueno resultados bueno si directamente le damos print al modelo que fiteamos que ajustamos nos tira esa salida bastante feucha la media de la distribución a posteriori de esta ahora estamos todos imaginando lo que es el posterior ya lo vamos a ver el desvío estándar de la estimación perdón el error estándar si el desvío estándar esto no son cuantiles sino que no perdón eso si son cuantiles nada eso son los cuantiles de la distribución a posteriori y el n efectivo ya vamos a ver de que es el r hat si es uno estamos bastante bien ahora hay algunas otras cositas que mirar pero con el r hat igual a uno es el estimador de Rubin Gelman estimador nos habla un poco de si esa cadena convergió a la distribución a posteriori bueno pero está feo verlo así podemos hacer un summary el LP es el log posterior no lo vamos a discutir acá así que van a ver que lo descartamos en todos los análisis que estoy haciendo tenemos los resultados para cada cadena cadena 2 cadena 3 fíjense que los resultados son bastante parecidos si bien no exactamente iguales en los 3 el r hat está bien clavadito en 1 ah porque perdón el r hat aparece solamente en el summary que combina las 3 cadenas las 3 cadenas suelen empezar desde 3 lugares distintos y ver si las 3 nos dan más o menos lo mismo ya lo vamos a ver también bueno esto tampoco parece algo que da para jugar mucho así que fíjense que el summary es una lista que tiene un summary y un c summary por eso le hice el structure para ver que es lo que tenemos ahí el summary donde está para una sola concentrado todo digamos la información de las 3 cadenas juntadas en una y el c summary donde tenemos el resumen de cada una de las cadenas era en este caso solamente para mostrar que empezamos de 3 comienzos y las 3 llegan más o menos a lo mismo y en definitiva es casi como si hubiésemos sacado o en realidad mejoramos la estimación de una cadena cada una de un prior distinto no el mismo prior de un distinto punto del postilio yo te dije bueno empecemos acá y vemos para donde vamos cada una desde un lugar distinto como para explorar distintas partes de esa que podía ser una distribución muy simple en este caso es una empieza con la es la beta digamos una uniforme en el 0-1 es bastante sencilla de explorar pero cuando tiene muchas dimensiones hay que explorar en distintos lugares para diversificar un poco la exploración bueno entonces podemos sacar por ejemplo el primer objeto de esa lista el summary peso summary y es lo que ya vimos en realidad solamente es una forma le estoy mostrando linda de sacarlo y lo que podemos hacer ahora es digamos porque todo hasta ahora me está pensando que es el posterior de lo que está hablando estamos a punto de verlo vamos a sacar las muestras de ese posterior como si fuesen muestras que después le vamos a hacer un histograma son puntos que en su distribución representan a la distribución a posteriori del parámetro si usamos extract lo que nos da es una lista una lista de dimensión 2700 ¿por qué dimensión 2700? porque eran tres cadenas cada una de mil iteraciones pero tenía las de warm up que las desechamos digamos porque consideramos que ahí el algoritmo todavía no está donde tiene que estar entonces me las descarta automáticamente entonces lo podemos tratar como una lista bueno lo que les decía es chains chains patino el valles y ahí son distintos valores digamos lo podemos hacer en un histograma esa lista que nos guardamos le hacemos un ist no iba a ser un ggplot para esto no me tienen con nada y la distribución a posteriori gente es esa que tienen ahí y podemos operar con eso como si fuesen muestras digamos no es una distribución de probabilidad no hay que integrar hay que contar solamente que es lo lindo de trabajar quizá con cadena de Markov Monte Carlo que después tenemos muestras que contamos proporciones entonces preguntamos que proporción de todas esas muestras son menores a 0,5 por ejemplo bueno un 0,5% entonces podemos decir que la probabilidad de que el parámetro bueno acuérdense lo que era el parámetro era en realidad la variable que nos definía la proporción de votantes que ese parámetro sea menor a 0,5 es de 0,5 poco feliz el nombre para no confundir los conceptos pero la probabilidad de que sea menor a 0,5 es de 0,05% probabilidad es nada de que si yo realizo este experimento infinitas veces en un 95% de los casos no no way interpretación intuitiva la que todos los científicos buscan si si nacemos con las puertas a mano totalmente porque acá en realidad tenemos esos valores a partir de 2700 observaciones acá ahí va si por supuesto esto no deja de ser una aproximación a la verdadera probabilidad de que sea mayor a 0,5 a menor a 0,5% si el likelihood que yo definí el likelihood era ese el y los datos se distribuyen según una binomial si el likelihood es binomial y el prior es beta se puede mostrar muy sencillamente digamos es trivial probar que el posterior también es una beta cualquier libro es trivial digamos ¿qué crees que la vas a caer en el pizarrón en serio? como cualquier buen libro digamos ejercicio porque ejercicio uno de la práctica te tira el libro como un data frame lo podemos manejar también en este caso no aporta mucho más pero fíjense que directa algo que directamente al feed que hicimos ese feed salía de el el feed salía de el sum de las uff acá estamos llegué 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 no todavía ahí está de la función sampling de la que nos muestraba la cadena de Marcón Montecarlo que eran tres cadenas de mil iteraciones cada una menos la cien de warm-up por cada cadena para un distraído ese directamente lo que sacamos de ahí le clavamos un as data frame as matrix as list lo que venga y lo tratamos eso es lo bueno de restant digamos ping ping pum está acá esto ya lo pasé ya lo pasé si data frame as data frame si yo acá le pongo parse esto quiere decir parameters le puedo sacar por ejemplo theta me descarté del log posterior porque como no lo vamos a trabajar y de hecho esta charla estaba preparada originalmente en JAX y la tuve que adaptar toda a pedido del público digamos porque JAX quedó un poco atrás digamos si bien la mayoría de los libros que se encuentran sobre estadística aplicada o usando R están hechas la mayoría en JAX o en BACS recién ahora están empezando a hacer STAN y lo bueno es que para cualquiera de esos libros se encuentra todos los ejercicios todos los ejemplos resueltos usando STAN como un data frame como una matriz este es bastante cómodo para poder trabajarlo con otros paquetes que ahora lo vamos a ver pero es siempre la misma estructura ASMATRIX ASDATAFRAME lo que venga y le saco solamente el parámetro que a mi me interese como un arreglo la ventaja del arreglo esto es simplemente como jugar digamos la idea después lo pueden mirar del slide esto es un slide literalmente porque nos conserva las cadenas si lo guardamos como lista entonces podemos por ejemplo en la segunda dimensión están las cadenas todas las muestras de la segunda cadena del parámetro teta como si uno quisiera ver las cadenas se usa mucho el diagnóstico mirando puntualmente cada una de mis cadenas si hubo cadenas que se fueron al demonio el tuneado fino del algoritmo se puede hacer desde ahí como les dije no soy un especialista pero tengo bibliografía para recomendarles y ahora sí vamos a usar el paquete base plot para ver un dibujito un poquito más lindo le pasamos directamente el arreglo podría ser la matriz podría ser el data frame al paquete Markov Chain Montecarlo Arias y nos grafica la distribución de probabilidad a posteriori del parámetro nos dibuja la media se puede cambiar para que dibuje la mediana lo que nos dibuja en celeste oscurito es la eso sí no es un rango intercuartílico ni un rango entre dos cuantiles sino que es lo que se llama intervalo de credibilidad o HDPI Highest Posterior Density Interval y es el menor intervalo el intervalo de menor amplitud que contiene un porcentaje de la distribución en este caso por defecto del paquete de Arias es el 50% entonces por defecto en azul oscurito nos marca el 50% donde está con mayor probabilidad el parámetro normalmente se puede usar un 90% pasa que estas que están acá llegan hasta hasta donde me va a dibujar estas colas es hasta el 95% en general el intervalo de credibilidad o el HDPI del 95% donde hay una probabilidad del 95% de encontrar el parámetro vamos esto es una cadena de mar es un proceso estocástico pueden probar ustedes no vinieron mis compañeros de la maestría si llámese podés probar que converge a una distribución estacionaria trivial también y están las tres cadenas ahí si le salen otros colores porque yo sin que ustedes lo vean le puse un juego de colores que a mí me gustaba es eso digamos parte en algún momento y en el paso en cada una de las iteraciones pasa algún otro valor entonces acá tenemos las 900 iteraciones cuando después nosotros esto lo aplastamos y hacemos un histograma de los puntos por lo que fue pasando tenemos el posterior eso es una cadena de Markov Monte Carlo ¿qué es eso? es eso ese es el histograma para cada una de las cadenas con una función que muy intuitivamente se llama east by chain y directamente le paso lo mismo que le pasé a las otras ¿sí? por si no lo vieron es el msms trace la traza de la cadena por donde fue pasando fíjense que la cadena tiene que estar loca yo tengo que mirar la cadena y tengo que verlo que así va mucho para arriba y después va mucho para abajo no fue tan aleatorio ese camino ese paseo por el espacio de los parámetros con lo cual hay algo que tengo que corregir ¿sí? ahora lo vamos a ver no, no el segundo ejemplo está pensado justamente para eso no, esto está todo fríamente calculado son los famosos extras que hay que traer para hacer bulto acordate después de preguntarme el otro regresión lineal no tenía gana de buscar un problema real porque quizás era un bajón distribuirle los datos podríamos usar alguno que venga en R pero uso un problemita de juguete datos de una regresión lineal que va a dar un R cuadrado muy alto no importa porque no apunta eso el ejercicio esto lo tienen wow y ahora sí volvemos todos a métodos 2 los de licenciatura en estadística los demás a algún curso de probabilidad ¿quiénes son de estadística acá? ahí va los demás algún curso probabilidad estadística lo que venga bueno decimos que cada una el y en cada punto tiene una distribución normal en realidad la primera clase a mí de método en realidad no hace falta en normal sino que el normal después te permite tirar los parámetros bueno normal para cada valor de x hay una distribución de y que es normal con media MUI y desvío estándar sigma esto que está acá cuando yo hablo del modelo que defino es el likelihood es cómo están distribuidos los datos qué pasa con los datos y su relación relación estocástica o probabilística relación determinística este MUI es una función lineal de la x con un beta serio y un beta uno que son los mismos para todos los valores de las x y los siguientes prior como les dije no me iba a meter en el análisis de prior uso media cero desvío muy grande es lo que se llama un prior no informativo digamos que no comprometedor no comital y son más apropiados cuando ustedes digamos si tienen que decir no yo no sé nada lo lógico sería una distribución uniforme en el rango de validez del parámetro están se los va a agradecer si ustedes usan algo más delicado como una gaussiana bien amplia por ejemplo en regresión si ustedes acá usan algo más ajustado o sea le dicen que el parámetro no pueda variar tanto sino que lo ajustan un poco lo que están haciendo es regularizar la regresión pura y exclusivamente si eso es una normal es una regresión L2 la regresión clásica no sé si tiene un nombre regresión regresión clásica y si usan una doble exponencial que también se llama la distribución de la plaza que es como una una gaussiana picuda tenemos una regresión L1 o de norma L1 regresión lazo o la su yo escuché L1 la su también perfecto una vez escuché uno que dijo la su fíjense que acá o sea no me tengo no tengo que ir a mi manual de métodos estadísticos para ver los modelos sino que yo puedo imaginarme cosas y proponerlas directamente escribirlas decir estos y después le enchufo el modelo están y que están los mastique como pueda y nos estime el parámetro modelo vamos otra vez los datos tengo un n del número de puntos tengo un vector de tamaño n que son las i y un vector de tamaño n que son las x antes habíamos hecho int y es lo mismo que vector de tamaño n y o podríamos haber hecho real en este caso más que int o float probablemente sea float pensando en c pero la verdad que no no sé vector vector juega como trompada siempre vector de tamaño n x no sé si están acepta todas pero real acepta ahí va parámetros el beta 0 el beta 1 y el sigma no el mu porque el mu es función de los otros el mu yo lo podría poner en el transforme en los parámetros transformados que es uno de los bloques lo podría poner no hace falta beta 0 beta 1 sigma defino el modelo los priors beta 0 normal 0 10 beta 1 normal 0 10 sigma normal 0 10 bueno 0 20 más amplio todavía si el desvío estándar algo algo muy interesante es que bueno y la y es distribución normal de media dado por la función lineal de la x y el desvío sigma yo tranquilamente podría haber escrito acá una variable intermedia mu que fuese beta 0 más beta 1 por x donde previamente tenía que declarar mu va a aparecer después algo que entonces surge trivialmente es decir bueno acá en lugar de normal uso una test student y hago una regresión un poco más robusta susceptible a la presencia de menos susceptible a la presencia de valores atípicos y donde por ejemplo los grados de libertad de esa test student también podrían ser un parámetro estimar del modelo lo vamos a ver bueno lo compilamos le damos un rato y después le preparamos los datos lo mismo que antes los x son x los y son y y n es el tamaño de esos vectores estamos vamos lo ajustamos nuestro modelo dos feet va a ser en este caso solamente una cadena de 8000 iteraciones because it painted porque pintó y 1000 de calentamiento porque no me cuesta nada total me tomó 0 segundos summary bueno ahí lo tengo y lo comparo con el linear model de de r ¿a qué se ven las diferencias? bueno puede ser que se deba al prior aunque es muy amplio como para influir al número de iteraciones pero probablemente se deba a lo que vamos a ver ahora fíjense si bien el r hat nos dio cercano a 1 el número efectivo de muestras ¿qué es el número efectivo? es de las 8000 que yo hice o de las 7000 que hice ¿cuántas son realmente representativas del posterior? sería esa más o menos la intuición detrás del n efectivo entonces yo hice 7000 de iteraciones para que 1800 sean muestras independientes del posterior no ¿para qué? bueno es una de las cosas que hay que tener cuidado si bien el modelo converge este n efectivo nos tiene que hacer sonar una pequeña alarma de chequeo porque en modelos más complicados puede ser que no estemos haciendo bien las cosas bueno ahora vamos a los diagnósticos si yo hago los intervalos de credibilidad esta es otra variante ya les mostré como se graficaba el histograma les mostré el gráfico de área acá se me ocurrió hacer uno distinto con este paquetito base plot que son los intervalos los intervalos de credibilidad el del 50% con la media y el del 95% probablemente sea por defecto sin embargo hay un par de gráficos diagnósticos que haremos que hacemos bien en hacer uy salió mal fíjense si pueden hacer el PAX del Model 2 Samples que bajó ¿pudieron o no? a ver si te tira el warning de que mejor con más cadena bueno este gráfico no salió pero lo que iba a mostrar era que si nosotros hace básicamente la correlación entre la correlación cruzada entre las distintas variables el beta 0 y el beta 1 están muy correlacionados que pena no se ve acá eso quiere decir lo siguiente como tiene sentido ¿no? que la ordenada del origen que la ordenada del origen y la pendiente estén correlacionadas ahí va perfecto esa gráfica que se ve ahí arriba que es una correlación prácticamente perfecta nos llama nos tiene que llamar la atención ¿por qué? porque estos algoritmos que yo le conté Metropolis Gibbs incluso Hamiltonian Monte Carlo se traban cuando tienen distribuciones que son muy estrechas pueden llegar a no explorar bien todo el espacio entonces en este son dos parámetros no hay problema pero quizá cuando tengamos muchos parámetros sea un problema y no nos demos cuenta si no hacemos este plot otro plot interesante es la la función de autocorrelación o por lo menos así lo llamamos en teoría de señales en ingeniería la función de correlación se llama también o la autocorrelación sí está bien la autocorrelación es básicamente la correlación para distintos corrimientos de la cadena respecto a sí misma y fíjense que para corrimientos de hasta cinco cinco muestras más o menos un par de muestras está bastante correlacionada la cadena esto en el ejemplito yo tenía en Jacques se veía mucho mejor porque lo hace con otro con el algoritmo de Metrópolis con el de Hamiltonian Monte Carlo se soluciona bastante bien digamos dale que va vos dale que en general va a ser bueno pero lo que nos quiere decir se veía como la cadena subía bastante y después bajaba bastante digamos no tenía ese comportamiento bien loco sino que no era tan aleatorio sino que iba primero para acá un buen rato después iba para allá esa digamos sería un poco lo que nos indica este gráfico de autocorrelación y que en definitiva nos habla de la independencia que tiene la cadena sobre sí misma digamos de qué tan independiente es una muestra con la anterior bueno algo que podemos hacer es centrar los predictores y para eso en realidad esto era un poco esto introduce los diagnósticos digamos cuando los parámetros están muy correlacionados en el pairs en las correlaciones entre ellos y el gráfico de autocorrelación son dos chequeos gráficos después hay cadenas divergentes hay algunos flots que te pintan cosas que anduvieron mal hay un montón más para ver pero estos son dos que en principio sirven bastante para darte cuenta de que las cosas no anduvieron como tenían que andar a veces influye a veces no entonces les presento el bloque data transformado donde incluimos la variable estandarizada en realidad concentrada alcanzaba no sé por qué yo estandaricé y entonces en ese bloque defino lo que sería a partir de los datos que están arriba nunca de un bloque puedo operar con algo que está por debajo de ese bloque digamos siempre tiene que estar por arriba entonces acá con los datos genero esta nueva cantidad este nuevo dato XSTD y le ajusto el modelo bueno y ajusto los datos no más que a la variable estandarizada en lugar de a la variable original y puedo usar el bloque generated quantities para destransformar digamos o sea yo estimé un beta 1 y un beta un beta 1 y un beta 0 que al transformar la variable dejan de tener sentido para los datos originales entonces acá puedo recuperar eso ojo tengo que definir la variable beta 1 original definir la variable beta 0 original y decir que son bueno esto sale rápidamente a cálculo hecho el beta 1 original es el beta 1 que de la regresión estandarizada dividido del desvío estándar de la X y lo mismo para el beta 0 original ¿qué es este bloque de cantidades generadas? para cada iteración de la cadena nosotros vamos a tener estas dos variables también entonces aparte de tener un beta 0 de tener un beta 1 y de tener un sigma vamos a tener un beta 1 original y un beta 0 original lo compilamos lo muestreamos y fíjense que puedo hacer el summary en realidad no es nada nuevo ya lo que estoy mostrando por eso lo paso un poquito más rápido mientras ustedes compilan cómo mejoró enormemente el número efectivo simplemente desacoplando desvío desacoplando las dos las variables los dos parámetros a estimar y este en nuestra variable en nuestra estimación nuestro nuestro modelo ajustado también podemos sacarle el beta 1 original y el beta 0 original lo paso a una matriz para poder plotear cómo se decorrelacionaron completamente el beta 0 y el beta 1 además está decir que no muestro el original y el otro porque si van a estar muy correlacionados con la con la variable que transforman ahí la autocorrelación cae abruptamente también otro indicador de que mejoramos el n efectivo la decorrelación de los de los parámetros la autocorrelación la función de autocorrelación esto nos apuntaría que el desempeño de las simulaciones depende mucho de la formulación del modelo hay que ser el mismo modelo hay expresiones que favorecen totalmente a la exploración de la función totalmente hay en el manual de Stan hay un montón de indicaciones sobre buenas prácticas a la hora de definir un modelo digamos que conviene se acuerdan que en la regresión yo les dije que podíamos definir una variable mu hacer mu como beta 0 incluso podríamos poner que los i cada i sub i se distribuye para cada uno a Stan le gustan las cosas juntas y vectorizadas entonces no el i sino yo pongo i se distribuye normal y ahí le enchufo la linealidad del parámetro y estoy de fiesta pero si tal cual hay que tener cuidado como formular el modelo y en este caso solucionaríamos el primer modelo que sería más fácil de pensarlo agregándole más simulación solucionaríamos con eso teniendo más información para que el mismo tamaño tal cual el inefectivo el inefectivo yo en principio le doy estiro hasta cuando encuentre algo que a mí cuando la distribución más o menos me convenza le doy eso lo tenemos en la experiencia clásica también el método pero básicamente pero si vos tenés la pendiente acá si la pendiente aumenta la ordenada del origen varía con eso bueno sí pero si intuitivamente vos lo corré ya la ordenada del origen no no es tanto como va con la cola la cola de la recta que acompaña al ordenada del origen sino que pivotea digamos sobre un punto intuitivamente no la demostración es trivial sale sola sale sola ploteo los tres parámetros y ahora si viene algo nuevito digamos una vamos complejizando un poquito más el modelo son los chequeos el problema también de traducir las cosas de español es que cuando tenés en distinto orden no sabés cuál sería la traducción más adecuada así que posterior predictive checks que la idea es simular los datos bajo el modelo que nosotros ajustamos y comparar con los datos observados a ver si lo que nosotros asumimos del modelo era más o menos coherente con lo que observamos hay una discusión muy grande sobre si esto no es hacer trampa no es usar los datos dos veces Gellman dice como primera impresión para ver qué tal el modelo esto está bueno después cuando van llegando datos nuevos lo va probando y ajustar el modelo incluso hay una discusión sobre si esto no es dentro del mundo valleseano un enfoque frecuentista porque es repetir un montón de veces el modelo y ver qué sale incluso hay un p-value valleseano también es como todo un mundillo como no 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 totalmente 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 yo soy un newcomer recién llego a todo esto así que tampoco voy a tomar partidos ni voy a decir que una es mejor que la otra pero por lo menos no deja de ser un enfoque muy interesante comparado con el que se aprende en todos lados bueno entonces vamos a generar en el bloque generated quantities predicciones para cada valor de x vamos a generar repeticiones de la y de la y para cada valor de la x y una vez para cada cadena para cada muestra vamos a sacar un intervalito que cuando lo vean graficado espero que me entiendan mucho mejor y vamos a incorporar la incertidumbre en los parámetros porque los parámetros van cambiando entonces a ver un paso de la cadena me da un valor de parámetro y un sí un valor de parámetro con ese par de valores de parámetros sacamos una predicción después nos movemos otro punto en la cadena tenemos otro par de valores de parámetros y sacamos otro valor de la predicción como esos parámetros nosotros sabemos que se van a mover dentro de la distribución a posteriori las predicciones también digamos son son posteriores de la de la predicción entonces agregamos este bloque lo que ya teníamos tac 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 eso ya lo teníamos y defino el vector y repetición para cada para cada uno de mis n valores de x voy a hacer lo siguiente voy a va a ser el valor 1 va a ser el valor 1 del x1 voy a sacar una muestra de una normal normal random number generator con esta media esto es para cada valor de la cadena lo que les decía recién caemos en un punto del espacio beta 0 beta 1 beta 0 beta 1 con el valor de la primera x y de la segunda y de la tercera y de la cuarta y el desvío que corresponde también a esa cadena después nos vamos a mover otro lado y también vamos a tener un nuevo beta 0 un nuevo beta 1 un nuevo tac tac ¿si? ¿cuántas repeticiones voy a tener de la i? tantas como muestra saque de la cadena este es el modelo lo único que hice era para completarlo le agregué acá abajo el pedazo a ustedes creo que se lo está está también todo armadito lo que no lo compilé al menos no puse el código para compilarlo pero claramente lo hice era porque ya era siempre lo mismo tengo que hacer el stan bajo model entre paréntesis model code el modelo este es el 5 que se yo ya cual es el model no me decidí en el medio y evidentemente no me terminé de decidir bueno esta es una representación en dos dimensiones le puedo mover la vina una vez el paquete reveal js bueno stan model stan bajo model model code modelo 4 espero un ratito y saco hago el fit que tampoco lo puse la idea era que ustedes lo practiquen ahora hago el stan model después hago el model fit con la función sampling no se cuantas cadenas y me saco las muestras acá me estoy sacando la muestra de los parámetros por eso yo les pedí los parámetros beta 0 beta 1 sigma beta 1 original y beta 0 original después en una nueva variable voy a hacer lo mismo as matrix pero cuando le digo los parámetros van a ser los irrep los irrep que yo corrí tengo un irrep 1 2 3 4 así hasta 100 irrep también es un vector de tamaño 100 cada uno tiene las 3900 muestras ¿por qué 3900? porque evidentemente lo corrí con 4000 cadenas y 100 de warm up quizá tendría que haber incluido un poco más de información en la slide pero con esto cualquiera lo va a poder hacer en su casa obviamente van a ver por lo que es el gráfico no voy a usar las 3900 predicciones sino que voy a usar 100 solamente por eso saco este índice digamos de las 3900 me voy a quedar con 100 y entonces lo que le pido es PPC de Posterior Predictive Check Intervals I igual a I son los datos originales I igual a I son los datos originales I REP son lo que yo me acabo de sacar como I REP model 4 I REP model 4 I REP por el índice I esto es una matriz y repeticiones y N columnas para cada uno de los datos entonces columnas necesito todas y filas solamente las I ¿para qué usa las filas? para calcularme estos intervalitos que ustedes no ven de ahí pero acá veo los intervalos digamos son los intervalos de máxima de credibilidad los intervalos de credibilidad para la predicción del valor que tenía de X 11 y entonces yo puedo ver que el valor observado cae dentro del intervalo de predicción para ese valor y la mayoría bastante bien PPC RIVONS es una variante así como más más bonita quizás para este caso que tengo muchos datos ¿se pueden ver la recta de regresión? sí se pueden tengo ¿cómo? a lo mejor no lo pensé de la misma forma pensé que habías dicho una forma de hacerlo no digo que no todas ahí va justamente como me construye para cada uno por eso no saqué las 3900 y no saqué 100 y lo mismo voy a hacer para las rectas me voy a sacar un data frame esto también hay que mirarlo con paciencia porque este código del jejeplot no se los puse entonces ¿qué le digo? bueno primero ploteame el scatter básico y después te pido un outline voy a usar del model 4 samples o sea el que tenía los parámetros solamente de los 100 los i que elegí y entonces graficame rectas de pendiente beta 1 original y de ordenada al origen beta 0 original y poneme las claritas bueno y ahí vemos lo famoso el análogo del intervalo de confianza para la media ¿no? en el frecuentista si encima le agrego un ruido de media 0 y tamaño sigma veo los intervalos de predicción tengo un ejemplo más estamos just in time no sé si nos van a echar o seguramente es para las 8 pero no creo que me haya que echarnos porque si va a las 9 de la anexión bueno digamos la parte más jugosa de la charla fue esta hay un modelito más que tiene una estructura jerárquica o sea que no, no tiene una estructura jerárquica yo perdón no te inventí totalmente es muy sencillo gracias la pregunta estaba esperando es un son dos dice es un t-test digamos la versión bayesiana está basado en este está explicadísimo en este paper y ojalá que ustedes puedan agarrar el paper y replicar el modelo decimos que los i los dos grupos para cada grupo en lugar de tener una distribución normal tiene una distribución t-student con lo que él asegura que es un poco más robusta esta comparación las medias de esas t-student son las t-student no centradas y con varianza no unitaria que no se ven en ningún libro pero existe digamos la verdad es como si la normal se puede trasladar y escalar porque no va a pasar lo mismo con la t bueno una versión corrida y escalada de la t la media de cada t-student parten del mismo prior recomiendo ley del paper los desvíos también tienen el mismo prior y para los grados de libertad de las dos t-student también le pongo el mismo prior y es un exponencial de 1 sobre 29 porque eso me garantiza que voy a tener un buen balance entre entre valores de nu del bueno ya claramente pasamos del como se llama esto del grado de libertad del grado de libertad que va a ser esa distribución lo estudió Krush que yo no soy quien para contradecirlo balancea bien distribuciones casi normales con un un grado de libertad muy grande con un grado de libertad muy chico definición del modelo no tiene nada que no hayamos visto hasta ahora defino las de student t le agrego un bloque de generated quantities con los parámetros estimados fíjense que acá defino una cantidad que es la diferencia de las medias o sea para acá estoy en un punto de la cadena tengo una media de una y una media de la otra calculo la diferencia me voy a otro punto de la cadena una media y otra media de la diferencia entonces voy a tener la distribución a posteriori de la diferencia de las medias que en definitiva es lo que queremos y que una de las cosas que dice Krush en este trabajo es que uno podría definir lo que se llama una rope una region of practical equivalence alrededor del cero y en función de cómo la diferencia de medias que tiene ese cero voy a tener que mi modelo puede favorecer la hipótesis nula me puede ayudar no a no descartar la hipótesis nula sino a validar la hipótesis nula de acuerdo al modelo bueno súper interesante también habla del alfa de Cohen pero ahí no me quiero meter porque no sé lo que es y para hacer los chequeos posteriores los posteriores predictive checks saco tantos valores como tengo de la primera tantos valores como tengo del segundo grupo de una T de student de nu grado de libertades mu de grupo uno media sigma del grupo uno de media mu de grupo desvío lo corro con todo lo que ya vimos hoy fíjense que estos chequeos dan bien las autocorrelaciones dan bien ahí el sigma no puse el summary bueno y tengo la distribución de y uno de la media uno perdón de la media dos y de la diferencia entonces puedo ver cuál es la probabilidad dado el modelo de que la diferencia entre las medias sea mayor a cero y veo un 98% los chequeos posteriores predictivos que también ajusta nuestro modelo a los datos observados lo que hago es para una estimación de la densidad de mis datos originales que yo supuse que eran T de student ver teniendo en cuenta la incertidumbre en los parámetros que también se ajusta no se ajusta bastante bien digamos lo que yo observé es lo azul estas son 100 muestras de mi cadena de marco de la distribución T de student dada por la cadena de marco para el grupo uno y para el grupo dos y gente les agradezco muchísimo por su tiempo eso es todo lo que tenía para contarles aplausos